Tengo dispuesta a luchar, nada me puede parar Te vas a caer, rey, vas a caer, pero esta vez sí te vas a morir Como un día nuevo, puedo volver a inventar Me encanta y sin miedo, quiero volver a inventar Y en todo un recuerdo, quiero volver a inventar Y en todo un recuerdo, quiero volver a inventar Y en todo un recuerdo, quiero volver a inventar Y en todo un recuerdo, quiero volver a inventar Y en todo un recuerdo, quiero volver a inventar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!